Para Balumnica, Brian, te felicitamos por ese harto trabajo que hiciste y me gustó todos esos lances que compareciste al inicio cuando agarraste la bola cerca del poste como que se te zafó y una fue una de las jugadas más complicadas que tuviste al inicio. Sí, una noche más que primero que todo y pues para eso se trabaja, ¿no? Para hacer las cosas bien en este lado del juego y fue lo que se hizo. A pesar de todo nos empezaron dos jugadores y seguimos guerreando, seguimos para adelante y gracias a Dios por lo menos sacamos un empate que es lo que se podía conseguir. Claro, nosotros vimos que hiciste más de ocho tiradas que normalmente son tres a cuatro y sentimos que ya realmente estabas bien lastimado y por eso Balumnica está otorgándote a vos el jugador del partido. Balumnica como tal te otorga el balón del partido a vos porque vos hiciste el máximo de fuerza guardando tus tres palos. Pero esa jugada espectacular que hiciste a mano cambiada y mandaste al corno. ¿Qué sentiste cuando iba a hacer el movimiento del balón? Casi a vencer tu valla. No, pues gracias a Dios que estaba trabajando y para eso. Este es mi trabajo y pues gracias a mis compañeros también porque yo solo no puedo hacer las cosas. Gracias a Dios primero que todo, mis compañeros. Y pues vamos para adelante, seguimos trabajando. Excelente. Ahorita te vamos a entregar la calcomanía de Balumnica para que la pongas ahí donde más cerca estés de tu corazón. Mejor jugador. Balumnica como mejor jugador, le estamos otorgando Balumnica como mejor jugador del partido, ¿verdad? Por haber detenido esos cinco disparos que ya estaban hechos goles. Brian Cañate. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por este regalo y pues para seguir adelante. Gracias a Dios y a ustedes. Bueno, te agradecemos. Balumnica.